¿Qué tal chicos? Buenas noches a todos. ¿Me logran escuchar? ¿Chicos? Ya, muy bien, gracias, gracias, gracias. Sí, papi, May, también dicen ya. Ok, buenas noches, buenas noches. A ver, comencemos algo directo ya. Hola, ¿qué tal? El portero ya entró ya. Ya voy a compartir mi pantalla. Un ratito, voy a cerrar el página de incógnito. Ya, ahora sí está. Ya, chicos, comenzamos. Ya, recuerden que para este segundo examen parcial le va a venir el tema de todo funciones, función, toda la tría básica de funciones, hasta inversa, técnicas de graficación, funciones exponencial, logarítmica, funciones exponencial. Y números complejos, ¿no? No van a venir polinomios. O sea, de la semana ocho hasta la semana doce. Nada de matrices tampoco viene. Ok. Y a jóvenes. Lo que sí va a venir son funciones poliomiales, que es otra cosa. Ok. Ya, bueno, acá vamos a dar algunas preguntas de algunas prácticas pasadas, que es bueno, prácticas, exámenes pasados, que es bueno para que ustedes logren captar la idea. Ya, ya. Vamos a reforzar bastante el tema de funciones, chicos, que para la mayoría siempre es un talón de Aquiles. Ya, comenzamos con este problema así suavecito. Ya. ¿Qué es este ejercicio? Dice, sea una función, definida de esta forma, con esa regla, y hallar la gráfica de esa función. Ya, bueno, si ustedes observamos acá en la regla de correspondencia, lo que nos causa bastantes problemas es el valor absoluto de adentro. Bueno, de acá hay un valor absoluto y afuera hay otro valor absoluto. Entonces, como hay un valor absoluto, bueno, o hay dos valores absolutos, muy bien, Gabriel, hay que hacer zonas. Entonces, ¿cómo hacemos zonas? Justamente en clase cuando estaba haciendo zonas, los chicos supongo que no captaban rápido la idea, ¿no? La idea es ver el valor absoluto que le afecta al X. Acá le afecta al X esta expresión. Como le afecta al X, es solo igual a cero y me doy cuenta que X es cero. Si X es cero, tengo dos zonitas. Una zona y dos zonas. Que la primera zona lo voy a definir cuando X sea menor que cero. Si tú sabes que X es menor que cero, implica que su valor absoluto de X es menos X. Eso es por la definición de valor absoluto. Por lo tanto, mi reglita como que va a quedar X por valor absoluto de X menos valor absoluto de X. Pero el valor absoluto de X es menos X, dado que estoy asumiendo que X es negativo. O sea, que acá es menos X. Si nosotros operamos, esto resulta valor absoluto de dos X. Pero X es negativo y dos X también es negativo. Si dos X es negativo, por definición, hay que poder multiplicar esto por un menos, ¿no? Por lo mismo de verde, ¿no? Sería menos dos X. En total, esto resulta menos dos X al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la otra zona cuando X es mayor o igual que cero? Por teoría de valor absoluto, o bueno, la definición directamente, el valor absoluto de X es X. Para todos los X mayores o iguales que cero. Por lo tanto, ¿cómo queda mi regla de correspondencia? Sería X, valor absoluto de X, menos valor absoluto de X. Pero el valor absoluto de X es X. Se cancela y esto te queda X. Por el valor absoluto de cero, que esto resulta cero. Entonces, chicos, ¿de acá qué tenemos? Tenemos lo siguiente. A ver. Ahora, por ahí escucho algunas alianzas. Sí, muy bien, excelente, excelente. Ya, ahí escucho una vocecita. Voy a silenciarlos. No va a ser que escuche otras cosas y me censuran el canal. Ya, ok. Ya, si X es negativo, te da menos dos X al cuadrado. Y la gráfica de menos X al cuadrado es una parábola. Pero solamente sería esta parte. Porque estoy considerando que X es negativo. Si X es mayor o igual que cero, es la función nula. O como decían, por ahí es constante. Esto sería de acá hacia adelante. Y es así como sería la gráfica de esta función. Nada más. Y eso es lo que te piden en el problema. Ahí es la gráfica de F. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Está fácil, difícil. ¿De ustedes qué opinan? Así no viene. Sí, voy a subir. Ni bien termino la sesión. Voy a buscar un sticker. Bueno, una imagen para este video que estamos haciendo. Y ya lo voy a subir el día de hoy. Ok. Ahí está, chicos. Sencillo. No es nada fuera del otro mundo. Ok. También le voy a pasar el PDF. No se preocupen. Sencillo. Ya. Ahora vamos con otro. Esto lo hemos hecho en clases. Esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, chicos. A ver. Ya que estamos en el tema de matrices. No es que se utilice esto. Se utiliza netamente matrices. Pero es una referencia, ¿no? Más que todo. Es una referencia. A ver, chicos. Si ustedes se acuerdan. Tienen sus apuntes a la mano. Habíamos dicho. Si yo tengo una red de correspondencia. De una función de esta forma. AX más B. Sobre CX más D. Y siempre y cuando la condición era que A por D. Era distinto de BC. Si se cumple esa condición. Entonces esta función tiene inversa. Y si inversa, ¿quién sería? Te acordabas a lo de matrices, ¿no? Por ejemplo, acá la matriz. Sus componentes son A, B, C, and D. Y acá como tengo la inversa de esta matriz. Cambio A y D. D, A. Y en la diagonal secundaria por un menos. Entonces, ese arreglo que estoy haciendo. Acá lo copio. Miren. AX, B. CX más D. Entonces acá sería DX menos B menos CX más A. Ahí está. Profesor, si no me acuerdo de esto. Bueno, lo puedes hacer manualmente, ¿no? Esto lo igualas y, de multiplicas, de pejas, CX. Haces el cambio y ya salió. Es lo mismo, chicos. Sino que acá es una forma práctica de recordarse para ganar un poco de tiempo. Ustedes saben que un par de minutos es una ayuda, ¿no? Para hacer, para un ejercicio. Ya. Tengo esta regla de correspondencia. Por el método que te acabo de enseñar. La regla de correspondencia y la inmersa, ¿cómo sería? Esto en cambio de posiciones. Sería menos BX y acá abajo el A. Y este 4 y el 3X cambian de signo. Sería menos 4 y menos triple X. Ya. No te gusta el menos arriba ni menos abajo. Por menos arriba, por menos abajo. BX más 4 sobre 3X menos A. Ahí está. Entonces, chicos, ¿qué hacemos acá? El problema nos dicen que la función es igual a su inversa. Si tengo que dos funciones son iguales, deben recordar que tienen la misma regla de correspondencia. Y además, el mismo dominio. Entonces, voy a utilizar ese detalle con respecto al dominio. Bueno, el dominio de la función F, ¿quién sería? Sería todos los reales menos cuando lo de abajo es 0. Porque si de abajo es 0, no tiene sentido los reales, ¿no? 0 entre 0 no está definido. 1 entre 0 no está definido. Otra cosa es decir 0 entre 5. Eso sí es 0, ¿no? Pero si es que abajo sea 0, no está definido, chicos. Muy bien, ahí nos dice Cris que X debe ser distinto de B sobre 3. Exacto. Quito ese valor. Lo mismo puedo hacer acá. Como tanto la función F como su inversa son iguales, entonces quiere decir que también tiene el mismo dominio, el inverso. ¿Quién es el dominio inverso? Serían todos los reales. Menos cuando 3X menos A sea 0. O sea, sale que X toma el valor de A tercios. Acá, comparando, A es igual a B. Ahí está, chicos. ¿Cómo obtengo uno de esos valores? Bueno, jóvenes, me puedo dar cuenta de lo siguiente. Que acá te dice todos los reales menos el 8. O sea, te dan el dato que los dominios son todos los reales menos el 8. O sea, muy en el fondo, este B sobre 3 o A sobre 3 tiene que ser 8. Y si él es 8, chicos, A es 24. Ya está. Si tengo A, tengo B, ya tengo todo. Me piden la inversa de la función E o la B menos 1. Pero como dice el texto, F es igual a su inversa. Entonces esto va a ser también igual a F o la B menos 1. ¿Y cuánto es F o la B menos 1? Menos A más 4. Reemplazando X igual a menos 1. Acá sería menos 3. Menos B. Pero como A y B son 24. Acá sería menos 24 más 4 menos 20. Y acá menos 3 menos 24 menos 27. Y ese sería el resultado. 20 séptimos. Y eso es todo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo la ven? ¿Está difícil? ¿Fácil? ¿Tú ven? Así no viene. Ya, si no, todo no viene. Ya, así viene, chicos. Así viene. Eso todavía viene en examen de misión. Ha venido, ¿ah? Parecido en examen de misión. Ya, a ver, vamos con una. Esto ya lo hemos hecho. Esto también. Ya, ella. Ella me parece muy interesante. Ya, este tipo de ejercicios, la verdad que un poco que el alumno no sabe cómo manejarlo. O la verdad, no sabe cómo manejar esta expresión. Ella no, profe. ¿Qué dice? Despacito que me duele la cabeza. Ok. A ver, no estoy haciendo nada. Solo estoy enseñando el curso. Ya. A ver, ¿qué dice? El logaritmo de la red cuadrada de 15 menos 3 más la red cuadrada de 7 menos 6. Ya. Ya. A ver, sinceramente, esta parte está bien dura, ¿no? El ejercicio, el ejercicio. Ya. A ver. Mira, esta expresión y ella tienen que ser valores mayores iguales que cero. No pueden ser negativos. Bueno, no pueden ser negativos, ¿no? RIS cuadrado negativo no está definido en los reales. Recuerda que estas funciones que estamos analizando son funciones de R en R. ¿Ok? Eso lo habíamos planteado desde que comenzamos los tipos elementales de funciones, ¿no? La identidad constante, etc., etc. Ya. Como ambas son mayores o iguales que cero, tengo que X menos 3 es mayor o igual que cero. X es mayor o igual que tres. Y como 7 menos X también tiene que ser mayor o igual que cero. X es menor o igual que cero. Entonces, tenemos que el dominio de la función es de tres a siete. Por ahí alguien me puede comentar, quizás decir, profe, también lo de adentro tiene que ser positivo por ser logaritmo. El problema es el siguiente. Lo de adentro ya es positivo ya. O sea, no va a haber restricciones. ¿Por qué? Puede haber un caso donde el C está suma negativa. Si es negativa, no puede ser porque la ris cuadrada de algo es mayor o igual que cero. Igual de la forma, lo de la derecha. Suma de expresiones mayor o igual que cero es total mayor o igual que cero. Pero queda un poco la posibilidad de que esto pueda ser cero. Pero si tú te pones a pensar lo de adentro del logaritmo, si fuera cero, X tendría que ser tres. O sea, lo de acá a la izquierda tiene que ser cero. Y también lo de la derecha. O sea, para que todo esto sea cero, tanto X tiene que ser a la vez tres y siete a la vez. No tiene sentido. Por tal motivo, todo lo adentro es ya positivo, ¿no? Ya no tengo nada que hacer. Ok. Así de sencillo. Ya, ah, pues justamente por ahí están comentando por interno, profe, creciente, decreciente. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Porque si tú debes recordar X menos tres, la ris cuadrada de X menos tres, es así su gráfica. De tres hacia adelante. Y la otra gráfica de la otra función sería así. Acá en siete. Y este ris cuadrada de siete menos X. Pero si nosotros la juntamos la dos. O sea, quiero hacer la gráfica de la suma nomás. Sin el logaritmo todavía. Sin el logaritmo. Ya. Acá le aplico. Este es el eje X, el eje Y. Entonces nos damos cuenta que esto está evaluado en tres y en siete. Y mira, curiosos, curiosidad nomás. Por curiosidad, tú evaluas en tres y en siete. Tú lo evaluas en tres adentro, esto sale cero. Y esto sale ris cuadrada de cuatro, es dos. Y si lo evaluas en siete, esto sale cero a la derecha. Y siete menos tres, cuatro. Ris cuadrada de cuatro, es dos. Entonces, efectivamente, la gráfica comienza aquí. Y termina aquí. Ahora, ¿qué nos damos cuenta acá cómo, cómo, qué sucede si nosotros sumamos estas dos funciones? Sucede lo siguiente. A medida que ella va aumenta, bueno, va aumentando el valor de aquí, la gráfica de verde va desapareciendo, pero la de azul va aumentando. De igual forma, lo que ocurre acá a la derecha. Es como que esta función es simétrica, pero no simétrica al eje Y, sino justamente al punto medio entre tres y siete. Que nosotros sabemos que el punto medio sería cinco. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Cuando llegamos acá a cinco, a ver, un ratito, acá, plin, 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 me parece que llega a su punto el máximo posible. Porque si X es cinco, acá sería dos menos, cinco menos tres, ris cuadrada de dos. Y a la derecha también ris cuadrada de dos. O sea, queda el valor nada menos y nada más que dos ris cuadrada de dos. Entonces, lo más seguro, que como acá la función es simétrica, comienza por acá, llega a este punto, y después baja. Ahí está. Pero chicos, la gráfica que estoy haciendo solamente es ella. No es con el logaritmo. Ya. Ahora, profe, ¿cómo va a ser con el logaritmo? Ya, te voy a ser sincero acá. Te voy a ver sin ser esta parte. Entonces, esta parte tienes que simplemente manejar con algunas propiedades de técnicas de graficación, o bueno, o de composición, más que todo, ¿no? Ya. Tú sabes, tú sabes, mis estimados alumnos, todos saben. Ajá, así es. Dice, profe, pero esa función de lejos se ve que es creciente, ya que su base es mayor que uno, ¿no? Sí, justamente eso es lo que vamos a resultar. La función logaritmo es creciente. ¿Por qué? Porque su base es diez. Recuerden que cuando no aparece el número de la base, se sobreentiende que la base es diez. Y si la base es diez, es mayor que uno, la función es creciente. Ahora, el problema es el siguiente. Que de tres a cinco, esta parte, cuando estoy entre tres y cinco, la función es creciente. Como lo ven acá. Y con posición de dos funciones crecientes, el resultado es una función creciente. Pero, ¿qué pasa si la función, lo de adentro, está de cinco a siete? Si nosotros vemos de cinco a siete, es decreciente. Composición de una creciente con una decreciente, es decreciente. Entonces, muy en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la función que hemos hecho arriba, cuando le aplico logaritmo que es una función creciente, muy en el fondo no altera su estructura. O sea, sigue siendo de esta forma. Lo único que acá le aumentas es logaritmo por acá y logaritmo por acá. Quizás es un poquito más empinado o se achata, pero tiene la misma estructura. A eso voy. Y me doy cuenta por este detalle, creciente con creciente, creciente, lo sigo respetando. Y creciente con el creciente, es decreciente. Si sigue manteniendo la gráfica, la estructura de la gráfica. Pero en el problema me piden el rango. Entonces, ¿quién sería el rango? El rango de esta función sería del logaritmo de 2 en base a 10 hasta el logaritmo de 2, re cuadra de 2 en base a 10. Y eso es todo, chicos. ¿Qué tal? Este es un problema ahí un poquito más fuerte. No es como los otros problemas que salían un poco más directos, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo la vieron? ¿Le gustó o no le gustó el problema? Estaba más pesado. Ya. A ver. ¿Qué dice él por ahí? Felizmente no pidan gráfica. Está fácil. La difícil es me gusta. Ya. Nivel Samarco dice. Nivel Samarco. Nivel Samarco todavía, ¿no? Ya. Y había una bien bonita. Ya. Este problema, mire, es inocente, ¿ah? A ver. Primero vamos a hacer funciones, ¿ya? Después pasamos a complejos y todo ello, ¿ya? Otra de funciones. Ya. A ver. Este problemita un poco antiguo. Quizás alguien ha dado esta práctica o este ejercicio en su tiempo. Ok. Ya. A ver. ¿Qué es el problemita? Tengo el original, dicen. Ya. Oye. Ya. Recuerden que esta es la... A ver. Esta es la preimagen. Vamos a describirlo mejor. En ese tiempo tenían la anotación así de inversa, ¿no? Pero esta es la inversa. Ya en el 2008 ya le daban otra anotación, ¿no? Esta es la anotación que estamos manejando. Ya, muchachos. A ver. ¿Acá qué hacemos? Me piden calcular la composición de G con F evaluada en 2. Bueno. El problema es el A nada más. El problema es el A. Nada más el A. Entonces, chicos. Profe, acá aparece inversa. No es necesario que con la inversa. Ni él, ni él, chicos. ¿Qué es lo que van a hacer mis estimados y bellos alumnos? Lo que van a hacer es lo siguiente. Es como que tengo F en A igual a B. Esto es un sí, solo sí. La inversa es la función F evaluada en B es igual a A. Cambian las posiciones. Entonces, hago lo mismo de la inversa de esta función, de esta composición de inversas. Evalúen un medio. Es tres medios. Eso es lo que justamente lo resaltó de azul. Pero, chicos, la inversa de esta función, ¿cómo es? Pues, recuerden, por propiedad. Si tengo la composición de dos funciones que son biyectivas o tienen inversas, la inversa de esta composición, la inversa de G, composición con la inversa de F. O sea, es parecido lo que sucede, lo que ustedes han visto estas últimas semanas con la propiedad de la traspuesta, ¿no? A por B traspuesta, B traspuesta por A traspuesta. O con A por B, el producto de dos matrices inversibles. Los inversos inversibles, la inversa de O es la inversa de B con la inversa de A. O sea, cambian las posiciones, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo sería el detalle? La inversa es la inversa de G. Es el mismo G. Composición, la inversa de la inversa de F es F. Ahí está. Así chiquito nada más. Ok. Ya, ya estoy terminando. Esto es G evaluado en F en un medio. F en un medio, un medio al cuadrado, un cuarto. Y esto es tres medios. ¿Cuánto es G en un cuarto? Lo evalúo a cuartos más uno, igual a tres medios. Pasa al otro miembro. A cuartos es igual a un medio. Y A sale dos. A sale dos. Si ya tengo el dos, ya salió, pues, ¿no? F composición, G composición con F evaluado en dos. F evaluado en dos es cuatro. G evaluado en cuatro sería cuatro A más uno. Reemplazando nueve. Y se acabó. Terminé. Nada más. Sí, sí, sí. A ver, por interno me dicen que están estudiando matriz y determinantes. Ya les he dicho en clases que sonó bien. No sé por qué están preguntando eso. Ya, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el problema? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Chévere, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. A ver, sigamos, sigamos. Porque en funciones hay un montón de problemas que les puede venir. A ver, a ver. Otro de funciones por acá de ver funciones o polinomiales, ¿no? Polinomiales también puede ser. Ya. A ver. Este problema me parece bien, bien, de chiquito, pero interesante, ¿ah? Chiquito, pero interesante. O sea, si tú tienes a la mano, bueno, no a la mano, ¿no? Me refiero que tienes la teoría en tu cabecita, lo tienes bien presente, los problemas te van a salir facilitos. Ok. Ya. Por ejemplo. A ver, chicos. Ustedes deben saber esto. Lo dije en clase. Una función lineal que va de R en R. Sí y solo sí. Acá cumple dos casos. O solamente una fórmula. Solamente una fórmula o dos propiedades, ¿no? Una se llamaba la propiedad homogénea y la otra la propiedad lineal. La lineal era que f volván a más b era igual a f volván a más f volván b. ¿Ok? Y la homogénea era alfa por a, el escalar salía, f por alfa de a. Pero, jovencitos, esta propiedad es la que aparece aquí. Es idéntica. Bueno, x más y está en el cuaderno, quizá ya, pero es la misma idea. Entonces, tú te pones a pensar. ¿Quiénes de estas cuatro? ¿Quiénes son las lineales, chicos? A ver, indíqueme quiénes son las lineales de estas cuatro. ¿Quiénes son las lineales? A ver, las lineales, solo lineales, no afín. Lineal nada más. Lineal, lineal. A ver, dicen por ahí, por interno. Uno, uno y dos, dos y tres, dice Gabriel. Fernando dice dos y tres, que es un perrito, un dinosaurio. Así me dicen todas. Bueno, ok. Ya. La función, ¿qué es una función lineal? Eso también deben de recordar, ¿no? Tiene esta forma. Esta es su regla. M por x. Profe, ¿no era mx más b? Ya, chicos, esto ya hemos discutido en clase, que en academia dicen que te la da lineal, pero no es la lineal. Esa es la fin. La lineal simplemente es m por x. Y tú te fijas acá. ¿Quiénes son las lineales? Es ella y es ella. O sea, si el ítem dos y tres son lineales, satisfacen esta condición. Y eso es lo que te piden, nada más. Profe, ¿cómo sé que no cumple el uno y el cuatro? Si quieres esas cuentas, ¿no? Para que te tengas seguro, ¿no? F o la nada más b, ¿cómo sería si cumple el primer ítem? Sería tres por a más b más uno. Multiplicando, este es tres a más uno más tres b. Pero, ¿quién es tres a más uno? Por la red de correspondencia, este es f o la nada. Y esto no te da lo que dice este primer ítem, ¿no? El de f o la nada más b igual a f o la nada más f o la nada. O sea, la lineal ya no cumple. ¿Por qué no cumple el cuarto? Peor todavía, ¿no? Peor. Eso sí, f o la nada más b, ¿qué es? Esto es a más b al cuadrado, según esa regla. Y que esto es igual. A cuadrado más b cuadrado más dos a b. Pero, ¿quién es f evaluado en a? Ese es a cuadrado. O sea, esto es f en a. Y b cuadrado, f igual a en b. Y ahí te sobra un término. No debe sobrarte nada. Entonces, falla. O sea, directamente, si tú te acuerdas la función lineal, que cumple una de estas, cumple estas propiedades, marca dos y tres, y se acabó. Si quieres mantenerte seguro, ahí verificas en el cuatro, como lo estoy haciendo, nada más. Y se ha terminado. Eso es todo, chicos. ¿Qué tal? ¿Está bonito el problema? Chiquito y bonito, ¿no? Al ojo. Muy bien. A tanto ciclo, pero ya también, ya. Ya, chicos. A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos con otro. Ya, a ver. Quiero hacer funciones. Funciones, funciones. Acá hay una de funciones. Ya. Ahora vamos a manejar ella. Vamos a manejar ella. Dame más, dicen. Ya. Ah, ok. Ya, ya les he dicho, chicos. De broma en broma, yo no sé. Ya, no es mi culpa. Después no le echen la culpa al profesor. Ah, dame más problemas. O sea, hay, 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 hay. Ok. Ok. Ya. El primer ítem dice que la composición es la raíz cuadrada de x cuadrada menos uno. O sea, te dicen. Muy bien, fue en el primero y en el segundo te hablan de la composición. O sea, de la regla de correspondencia, nada más. Ya, pues, debemos recordar cómo es la regla de correspondencia del Goff. La regla de correspondencia del Goff de x es simplemente g evaluado en f de x. Nada más. ¿Quién es f de x? Es la raíz cuadrada de x. Y esto, evaluándolo en la, en la regla de correspondencia, sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos uno. Y operando, entonces, x menos uno. El primer ítem dice que esa es la regla. No, esa es falsa. Pues, no es falsa. ¿Esto es una función afín? Sí. X menos uno. Tiene la forma de una función afín. El tercero te habla del dominio, ¿ah? Del dominio. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. El dominio del foco. Y lo que hemos hecho es dominio del, bueno, hemos trabajado con el Goff, ¿no? Ahora el foco. El dominio del foco. Es todos los cx, tal que x pertenece al dominio de g. Y g de x pertenece al dominio de f. A ver, vamos a ver, pase alguien. Sí, su compañera Leslie y el portero. Profe, este, ¿por qué no sale, en vez de x, valor absoluto de x? A la hora de sacar la, para elevar al cuadrado. Ah, ya. Es que lo que pasa es que cuando tú escribes esta expresión, lo de acá, ya tienes que el x tiene que ser positivo, ¿no? Ese es el detalle. Una cosa es decir esto, y otra cosa es decir raíz cuadrada de x cuadrado. Lo de acá, sí sale el valor absoluto de x. Pero lo de acá, simplemente es x. Son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Ya, muy bien, muy bien, portero. Y le, y le, le, ¿no? Es genial. Ok, si x pertenece al dominio de g. Tú observas aquí en el problema, ¿hay alguna restricción del dominio de g? No hay ninguna. Entonces, del problema, te está diciendo que asumas que es todos los reales. Si no hay restricciones, son todos los reales. X pertenece a los reales. ¿Quién es la regla del g? Es x cuadrado menos uno. Y ahora te pones a pensar, dominio de g. Y aquí es lo que decía, le decía al compañero, ¿no? F de x es la raíz cuadrada de x. Para que esto esté bien definido, el dominio de f tiene que ser desde cero a más infinito. No puede tomar valores negativos. Entonces, si es el mayor o igual que cero, entonces esto va acá. Ya. Hay que trabajar esa parte. Entonces, si es el mayor o igual que cero, tengo que x cuadrado menos uno es mayor o igual que cero. Esto hace diferencia. El cuadrado es x menos uno por x más uno es mayor o igual que cero. Haces tu rectita. Pones menos uno. Pones uno. Más. Menos. Más. ¿Y qué es lo que quiero? Lo que quiero es el mayor o igual que cero. O sea, estos extremos. ¿Y qué me da? Con intersección con el dominio de g, pero el dominio de g son todos los reales. Entonces, esto sería simplemente el dominio del foco. Que es de menos infinito hasta menos uno. Unión de uno más infinito. Y eso es todo, chicos. ¿Qué te dice el problema? Que el foco es igual. ¿En los reales? No, es falso. No son todos los reales. Es falso, chicos. No se dejen llevar. ¿Qué tal, chicos? ¿Tú ven? ¿Alguna consulta? ¿Tú da sugerencia? El de cabello largo. Ah, ya. Ya, ya, ya. O lo chimaru, ¿no? Sí. ¿Puedo ir al baño, profe? Ah, qué gracioso. Ya, ya, andando el baño. Andando el baño. Grecioso, ¿no? Ya. Vamos a hacer un parcito más de funciones, ¿ya? Para comenzar con funciones polimianas y con complejos, ¿ya? Para acabarlo. A ver, funciones, funciones por acá. Voy a ver una bonita. Ya. Este es un problema. Que hemos hecho en cierta forma en clases, ¿ah? Bueno, por lo que, por lo que hay más o menos. Lo que ya me conocen desde antes. Por ahí tengo algunos cicleros. Que ahora ya. ¿Cómo se llama? Son. Están en virtual ahora. Ya no quieren que los vea ya. De forma presencial. Ya. Ok. Ya. No sé si se acuerdan que esto le hicimos algo en clases. ¿Qué hicimos en clases? En la función justamente exponencial. Funciones exponenciales. Ahí me modificó el doce X entre esa la X, etcétera. Y después di ejemplos del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Ellos se podrían decir que es como una tangente hiperbólica, pero es su recíproco. O sea, sería una cotangente hiperbólica. Porque la tangente hiperbólica que vimos en clases era la X menos E a la menos X sobre E a la X más E a la menos X. Es así. Si esto lo inviertes, es esta expresión. Y el E lo reemplazas en tres, ¿no? Ok, entonces, si usted se acuerda, para calcular el dominio, el rango, qué sé yo. Dicimos, más que todo le dimos forma, ¿no? Ya, en primer lugar, el dominio. Dominio. Ya, lo de abajo no puede ser cero. No puede ser cero. Supongamos, vamos con la contra. Supongamos que fuera cero. Si fuera cero, tres a la X es igual a tres a la menos X. Entonces, tienen la misma base, igual a los exponentes. X igual a menos X, X es cero. Pero recuerda que no puede ser cero. Chic, 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 chic. Entonces, el dominio de la función sería todos los reales menos el cero, chicos. Ahí está. Ya, eso es la parte más sweet. Ahora vamos a la parte más fuerte. El rangazo. El rango. Ya, ¿cómo hago el rango? Como les había comentado, la idea es acá de tratar de que esta red de correspondencia, que aparezca solamente un X. No verá el X arriba ni el X abajo, solamente un X. O arriba o abajo. No sé. Eso ya depende de la regla. Entonces, el truquito que habíamos hecho en clase era multiplicar todo por tres a la X. Tanto arriba como abajo. Si tú multiplicas por tres a la X, ¿cómo te va a quedar la regla? Tres a la X por tres a la X, tres a la dos X. Y acá más uno. Y abajo sería algo similar. Tres a la dos X menos uno. Ya, por un artificio ya que he comentado varias veces en clase, lo que tengo abajo, o sea, el de esta red de correspondencia, a eso digo, esto lo escribo arriba. Pero arriba es lo mismo, pero más uno. Acá hay que acomodarlo. Más dos. Dos menos uno, uno. Entonces, ¿qué hacemos? Divido esta expresión entre ella y entre ella. Por separado. Operando acá sale uno más dos sobre tres a la dos X menos uno. Ahí está, chicos. Ya. Ahora, ¿cómo calculo el rango? Ya. Bueno, ya lo llevé esa parte de una forma interesante, pero falta lo más complejo, ¿no? Tú debes saber que el dominio son todos los reales menos el cero. Entonces, voy a separarlo en dos grupos. El primer grupo que sea X mayor que cero. Si X es mayor que cero, tres a la dos X es mayor que, bueno, dos. Si X es mayor que cero, dos X es mayor que cero. Eso implica que tres a la dos X es mayor que tres a la cero. Que eso sería uno. Restando una unidad, tres a la dos X menos uno es mayor que cero. Lo invierto. Al momento de invertirlo, esta expresión es mayor que cero. Sigue siendo mayor que cero. Lo multiplico por dos. Sigue siendo mayor que cero. Y le sumo una unidad y te da la correspondencia. O sea, F de X es mayor que uno. Ahora me voy con X negativo. Si X es negativo, tú sabes que dos X es menor que cero. O menor que dos por cero, que es cero simplemente. Lo leo. Tres a la dos X es menor que tres a la cero. Pero que hay un detallito. Deben recordar que la exponencial es siempre positiva. Eso lo resalté en clase. Ahora sí le doy forma. Le resto una unidad. Lo invierto. Lo multiplico por dos y más uno. Le resto una unidad a todo. Estaría entre menos uno y cero. Porque esto es uno. Menos uno es cero. Lo invierto. Pero al momento de invertirlo, esta expresión va a ser menor que la inversa de él. La inversa de menos uno es menos uno. Lo multiplico por dos. Tengo este expresión menor que dos. Menor que menos dos. Le sumo uno y ya está. Lo derriban. Entonces tendría que F de X es menor que menos uno. Por lo tanto, arranco la función de donde va. De esta parte dice que va de menos infinito a menos uno. Unión. Y la otra parte dice de uno hacia adelante. Ahí está, chicos. Y asunto terminado. Te piden, creo que el A es el mayor dominio. O sea, el dominio que hemos calculado. Y el acá A interceptado con el dominio. Acá creo que es con el rango, ¿no? Hay un error de tipeo. Si no, estaría calculando el dominio, el dominio. No, no había chiste. Acá la interacción con el rango. Solamente es cuestión de interceptar este conjunto con él. Si ustedes interceptan el dominio con el rango de esta función, sería de menos infinito a menos uno, unión de uno más infinito. Y se terminó, muchachos. Eso es todo. Castigue a la secretaria. Exacto, exacto. Sí. No sé si va a ser castigo. Ya fue intensivo con fe. Ya, muchachos. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué opina? ¿Dónde está la delegada? Yoselin. ¿Quién era Yoselin? Yoselin, Yoselin. Yoselin, señor. Profe, repite el artificio, porfa. ¿Ya? El truquito es el siguiente, ¿no? Mira. Primero lo multiplique por tres a la X a todo. Te queda tres a la X más uno. Y abajo es la misma expresión, pero con menos. Acá menos uno. Y acá lo que está abajo, lo escribo arriba. Pero como que hice más uno, entonces más dos. Dos menos uno, uno. Y divido el denominador a ambos términos. Y la idea es de que llegues a una expresión que solamente aparezca un X. Que no aparezca X arriba, X abajo. Solamente un X. Porque a partir de ello le doy la forma para el... Para obtener el rango, ¿no? La realidad de correspondencia. Nada más. Y solo. ¿No hay otra forma más rápida de hacerlo? No, chicos. No lo veo otra. Bueno. Podríamos hacerlo con... Con límites, quizás. Pero eso tampoco no te garantiza mucho, ¿no? La verdad que no te garantiza. Con derivadas. Están maleando ya. Todo, Mayita. Ya, vamos a ver otro, vamos a ver otro. Ya, vamos a hacer una más de funciones. Ya para pasar a complejos. Y, bueno, funciones polinomiales, ¿no? Hay que hacer una de polinomiales. Por acá debe haber una. Acá hay varios de funciones. Entonces, a ver, acá... Ya. Esta me parece bonita, este problema. De acá. Ya para después de esto, buscar una de polinomiales. Y lo de complejos, ¿no? Ya. Hay que también... Voy a buscar ahorita un problema de ecuaciones sin ecuaciones. Más que tú y en ecuaciones con logaritmo y la exponencial, ¿ya? Ok. Ahorita lo buscamos. Y a LASA, dicen. Ya. 2019, uno. Ya, bueno. Si ya se han dado esa práctica. O ese examen. Ya. Ya. Esto, recuerden que lo habíamos hecho en clases. Si tienes tu cuaderno a la mano, eso está en el tema de números reales. Cuando expliqué la propiedad de que X más 1 sobre X es mayor o igual que 2, para todo X positivo. Y para todo X negativo, X más 1 sobre X era menor o igual que menos 2. ¿Qué es lo que pasó? Habíamos hecho la gráfica de ella, ¿no? Habíamos trazado acá la función identidad. Y igual a X. Y había comentado lo siguiente. Si X es un valor muy grande, el 1 sobre X se hace pequeñito. O sea, cuando X se va bien a la derecha, la gráfica de la función se aproxima a X. Ahí te se aproxima. Pero cuando X es pequeñito, más bien esta función que está adelante se hace pequeñito. Y te queda 1 sobre X. Y recuerda que la gráfica de 1 sobre X es así. Pero solamente quiero alrededor del X que es pequeñito. O sea, de esta parte nada más. O sea, muy en el fondo la gráfica va a ser de esta forma. De manera similar, por el mismo razonamiento, manejamos también que la gráfica va a ser así por este lado. ¿Y cómo noto que esto que X más 1 sobre X es igual que 2? Cuando nosotros trazamos acá un puntito. Y acá también. El mínimo valor que va a tomar esa función cuando X es positivo ocurre en X1. Y el mínimo valor de la función va a ser 2. Y cuando X acá es menos 1, acá el máximo va a ser menos 2. Y cuando X sean negativos. Esa gráfica que acabo de hacer es del X más 1 sobre X. Profi, ¿qué pasa si es raíz cuadrada? Ya, si es raíz cuadrada, tú observas que el X no puede tomar valores negativos. Viendo acá el dominio de esta función tiene que ser de 0 a más infinito. No puede tomar valores negativos. Entonces, ¿cómo va a ser esto? La gráfica sería esta forma. Igual acá tomo la identidad. Y igual a X. Y la gráfica va a ser ella. Por acá, quizás un poco más curvo. No tan así tan soncito, sino un poquito más pegado, qué sé yo. Pero va a ser prácticamente la misma estructura. Entonces, vemos que... Ya no va a ver la parte de abajo ya. Porque aquí solamente tomo valores positivos. Entonces, vemos acá. Según esta gráfica, la función va a ser inyectiva. No va a ser inyectiva. Traza una línea acá y corta en los puntos. Esto es falso. ¿Es monótona? Tampoco. Y ahora ya no va a ser monótono. Falso. ¿Existe el mínimo de esa función y este se da en un solo punto? Sí, muchachos. El mínimo valor de esta función es cuando X es uno. Tú sabes que esto ya, de por sí, el mínimo valor que toma es dos. ¿Por qué? Por media aritmética, media geométrica. Esto tú sabes que es mayor o igual que dos. Eso lo debe ser por media aritmética, media geométrica. Que es lo mismo que hemos hecho acá arriba. En números reales. Es la misma idea. Ahora, dice, existe el mínimo de F y este se da en un solo punto. Entonces, tú, esto trata de averiguar qué valores de X te dan que esto sea igual a dos. Multiplica por raíz cuadrada de X a todo. Sería raíz cuadrada de X al cuadrado menos dos por raíz cuadrada de X más uno igual a cero. Pero esto es un binomio al cuadrado que es la raíz cuadrada de X menos uno al cuadrado igual a cero. Lo de adentro tiene que ser cero y la raíz cuadrada de X es uno. Y ello tiene que X solamente ocurre en un único punto que es uno. Nada más. Y eso es todo. Verdadero. ¿Qué tal, chicos? ¿Tú lo ven o ya están volando ya? Ya, de monótona. Ya, lo que pasa que es cuando te dicen que es monótona. Cuando te hablan de monótona, ¿a qué se refiere? Que debe cumplir al menos uno de los cuatro casos. Bueno, estrictamente creciente, estrictamente creciente, creciente, decreciente. Pero si te dicen que es monótona y no te dicen, no te especifican en qué intervalo, se sobreentiende que es en su dominio. ¿Ok? Repito, si en el texto no dicen que es monótona explícitamente en un intervalo, se sobreentiende que es en todo su dominio. Y tú observas, la función es creciente, creciente de uno hacia adelante, pero de acá es decreciente. Ese es el problema. Si tú consideras que es creciente, debe ser en todo su dominio. Si es decreciente, también en todo su dominio. Y si es quizás estrictamente creciente, así nomás debe ser. Para que sea creciente, puede ser constante y estrictamente creciente, así, ¿no? Pero no ocurre en ninguno de esos casos. Ese es el problema, ¿no? Por eso digo que no es monótono. Ok. Ajá. Ya. Muy bien, muy bien. Volé con la gráfica, lo hice de manera analítica. Ya también lo pueden hacer de forma analítica, ¿no? Ya depende de cada caso. Uno ya ve más o menos sus armas, ¿no? Cómo se acomodan en el problema, en el problema. O sea, depende de los ciclos. Sí, de forma, o sea, cuando dicen de forma analítica, ¿qué han hecho acá sus compañeros? Para verificar que es inyectiva, han igualado f de x igual a f de y. Y han partido que la raíz cuadrada de x más uno sobre la raíz cuadrada de x es igual a raíz cuadrada de y más uno sobre la raíz cuadrada de y. Y han operado de diferencia cuadrada por la conjugada, etc, 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 y han llegado a que es x es igual a y. Si llega a que es x es igual a y, ha demostrado que es inyectiva. Al chacrazo. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Al chacrazo. Exacto. Ya. Bueno, vamos con los complejitos. Quiero hacer complejitos. Acá ya, chicos. Acá hay unos problemas de complejitos bien interesantes. A ver, a ver, a por acá me 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 había pasado porque dije, dije, después vamos a ver complejos. Ya, complejo, complejo, donde está el complejito, esto lo hemos hecho ya. Este problema está facilito, como quien recordando complejos, ¿ah? Como quien recordando complejos, esto está súper sencillo. A ver. Mucha chamba con eso. Ella es compleja, profe. En tu caso, imaginaria. Solo está en tu, en tus pensamientos, nada más. Ya. Muy bien. Ok, sigamos, sigamos. Ya, considera el número complejo Z. Para rotar este complejo en sentido anterior a los doscientos setenta grados hexaximales, se debe multiplicar por quien. Ya, esto lo he hecho en clase. Lo he dicho en clase. Cuando tengo un complejo y lo quiero rotar noventa grados en el sentido anterior ario. ¿Qué complejo le tengo que multiplicar? También lo hemos, lo hemos hecho en el reposo, ¿ah? ¿Cuánto tengo que multiplicar de ese complejo? Por la unidad imaginaria. Eso es todo. Entonces, el problema dice, para rotar este complejo en el sentido de doscientos setenta grados, ¿ah? Tú te pones a pensar, si le quiero hacer rotar doscientos noventa grados es por I, pero si es doscientos setenta grados, otra vez lo multiplicó por I y otra vez por I. Es decir, lo que vas a multiplicar es I al cubo, pero I al cubo es menos I. Esa es la respuesta. Nada más, la respuesta es ella. ¿Qué le tengo que multiplicar? Menos I. Profe, ¿y este valor? No, me interesa. No, no lo utilizaste. Así de simple. ¿Qué tal, chico? Violento, ¿no? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe. Ya, ya. Sietecientos, dice. Ya. Ok. A ver, creo que están durmiendo, ¿eh? Ya, ya. A ver, vamos con otro, otro complejo. O sea, acá hay un complejo así, bien bonito, ¿eh? Bien así, para que, para que se luzca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, este problema, este problema, bueno, este problema lo he hecho en el repaso, pero vamos a hacerlo de forma rápida, porque quizás algunos no lo han entendido en el repaso, porque como fue tan rápido el repaso, en el cajú, ya. Bonito, ¿así le decían? Sí. ¿Sabes qué te voy a decir? Es que puede, puede. Ya, chicos. Oye, 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 ahí está. A ver. Tengo este complejo, 2 más 3i. ¿Qué posición tiene? 2, 3. Aquí está el zeta su 1. Otro complejo, 1 más 4i. Por acá está el 1, el 4 estará por acá. Ahí está, zeta su 2. Dice que hay que ubicar una región en el segundo cuadrante, tal que todos los elementos de esa región, todos los complejos, el argumento es zeta, menos el argumento de cada uno de ellos, del zeta su 1, zeta su 2, deben ser menores o iguales que pi medios, menores que noventa grados. Ah, también, también, ya. Entonces, chicos, el detalle es el siguiente. Voy a ir al caso extremo. Voy a decir que el, que el ángulo sea pi medios. Supongo que acá diga pi, igual a pi medios. Entonces, eso quiere decir que acá el zeta su 1 lo multiplico por i y te da el zeta 1 por i. El zeta su 2 lo multiplico por i y estaría por acá. Zeta su 2 por i. Y acá también otro 90 grados. Entonces, acá veo que hay tres regiones. 1, 2, and 3. Bien, si tú supones que acá está el zeta, tomas este zeta con el zeta su 1, es un ángulo mayor que 90. Entonces, no, no está en ese cuadro, en esa región. Si tú consideras que acá están los zetas, ¿qué dices? Zeta con zeta su 2 sí es menor que 90, pero con zeta su no se pasa. No es mayor que 90. Entonces, ya fue. ¿Quién sería la región? Es ella. Porque acá todos los zetas que reposan en esta región, el argumento de zeta con el argumento de zeta su 2 y el argumento de zeta su 1 son menores que pi medios. Dice, la región está comprendida entre los rayos generados. ¿Quiénes son los rayos? O los complejos deberían ser, ¿no? ¿Los complejos quiénes son? El primer complejo sería el. Zeta su 1 por i sería menos 3 más 2i. Y el otro complejo es de leji griega, o sea, de la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es la unidad imaginaria, el i. Apunta ahí, apunta a leji griega positivo. Y esa es la respuesta. ¿Entre qué región está comprendida esa región? ¿O entre qué, disculpa, entre qué complejo está comprendida esa región r? Entre ellos dos. Nada más. Y sol. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, el problema. Chicos, ¿están ahí? ¿Ya? ¿Por qué es aquí? Ah, es que como el problema dice, el ángulo debe ser, la diferencia de estos ángulos debe ser menor o igual que pi medios, yo asumo que sea pi, o sea, el caso más extremo, el límite, se puede decir. Y es por eso que cuando el Zeta 1 le multiplico por i, el ángulo que genera i, o que separa entre esos dos complejos es 90. Estoy yendo al límite. Igual el Zeta 2 por i, porque el ángulo entre ellos dos es 90. Ese es más que todo. Por eso lo multiplico por i. Sí, pero, o sea, la zona, ¿por qué i dio? Ah, es que, allá, lo que pasa, tipo en física, por ejemplo, este eje X, hablando vectorialmente, ¿quién es el que manda? Es el I, ¿no? El I así, que se escribe así. Y en vectores, ¿quién es? El 1,0. Y en este eje Y positivo, ¿quién es el que manda? Es el J, tipo física. 0,1. Pero esto en complejos, ¿cómo se escribe? ¿Y? ¿Está bien o no? Sí, pero, 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 si fuera el otro eje, sería R, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, si digo, si digo en el eje X positivo, sería 1. Sería el complejo real 1. Si digo al otro extremo, a la izquierda, sería menos 1. Y si fuera abajo, sería menos i. ¿Ok? Ahí está. Ya, pues, chicos. Ya está, ya. Todo bien. Ya. Profe, meita, buenas tardes. ¿Es verdad que usted tiene un libro? ¿Cómo hacer para adquirirlo? Ok. Libro, libro. Estoy, estoy, estoy elaborándolo, pero hay otro libro donde hemos hecho con unos colegas llamados Matemática para Ingeniería, ¿no? Lo pueden preguntar en CEPREUNIS. Lo más seguro que ahí lo encuentran, ¿no? Ya. Vamos a buscar uno de complejos. Acá hay dos de complejos. Ya para... Esto, esto estaba en el seminario, ¿eh? Esto estaba en el seminario, este problema, me acuerdo. Habían dos problemas igualitos del seminario, me parece. Ya. Ya. Vamos a hacer este ejercicio. Como quien recordando las raíces enésimas de la... De los complejos. Y de ahí hacemos unos módulos y ya, pues, ya estamos finos, filipinos. Ya. Ok. Ya. Cherry. Me están preguntando, pues, chicos. Dice, ya, las raíces de la ecuación compleja están localizadas en el hexágono regular. Dar la figura que representa mejor las raíces. Ya. Este tipo de problemas jóvenes, usualmente quizás no te piden la gráfica como este problema. O quizás a veces te piden indicar cuántas raíces se ubican en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es recordar la formulita. Supongamos que Z a la N es igual a omega. ¿Cómo son los Z a su K? En la raíz enésima del módulo de B doble, del cis, del ángulo de B doble, el argumento B doble, más 2K pi sobre N. Donde el K varía de 0 a N menos 1. Eso lo tienen que tener en su cabecita. ¿Ok? Y después jalamos el examen. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, en este caso, ¿quién es el omega? El N es 6, pues. El omega es menos 1. Ya. De acá digo omega. Omega menos 1, su módulo es 1. Bueno, a ver, ¿quién es la persona muy amable que me puede decir quién es el argumento de menos 1? A ver. Pi, 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 pi. Ya. Muy bien. Es pi. Ya. Entonces, ¿cómo serían las raíces? Z a su K. Raíz sexta de 1 es 1. Solamente quedaría el Cis de pi más Pikachu entre 6. Y este K varía de 0 hasta 5. Y después calcula los valores, pues, ¿no? Y ya salió todo ya. Y ahí tú mismo te luces, ¿no? Digamos, esto es 0, ¿quién sería? El Cis de pi sextos. Una más sería el Cis de ¿quién? Si K es igual a 1, sería 3 pi sextos. Ya, 3 pi sextos. No hay necesidad de estar calculando, reemplazando todos en cada caso. ¿Por qué? Porque, muchachos, los ángulos van a estar en progresión aritmética. Acá la razón es 2 pi sextos. O sea, la siguiente es 5 pi sextos. La otra es 7 pi sextos. A ver, ¿se me está acabando la batería? Ahí está. La otra es 9 pi sextos. Y por último, para terminar, sería 11 pi sextos. Y eso es todo. Ahí están todas. Están las 6. Nada más. Y eso lo graficas, pues, ¿no? Ya eso sí sabes graficar, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente? Sí, pi, pi, pi. Profe, ¿qué también puede ser? Sí, la verdad que también puede ser del 1 al 6. Pero es que el problema es que cuando tomas del 1 al 6, el último ángulo va a superar más de una vuelta, ¿no? Pero si tomas el Cito 6, sería 13 pi sextos, que es el Cito 0. ¿Ok? Pero usualmente uno toma frecuentemente de 0 a 5, ¿no? O sea, de 0 a N menos 1. Para que los ángulos todos estén entre 0 y 2 pi. O sea, que no le restan menos 2 capi, ¿no? Así nada más. Ya, muchachos. ¿Qué tal? ¿Tú ven? ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Qué tal? Dice Angélica, Cris, Cristian, Daisy, Daniel, Diego, Escalante, Cristian, Jocelyn, Lely, el portero, Nayeli, Ronald Torres, Chayla, Jordi Maita. ¿Ok? Ya. Ya. Qué maleo, chicos. Ya. Felimente que no. Uno de Jaila, ¿verdad? Ya. A ver, vamos con otro. Ya. A ver, acá hay una bonita. Ya. Vamos a hacer estas dos bonitas. Que acá es donde los chicos se rayan. Se equivoca mucho en lo de ver el falso, ¿no? Se equivoca. Ya. A ver. One, two, and three. Indicar valor de verdad a las siguientes afirmaciones. Dice, a ver. Así le decía que. Ya, dice. Uno menos dos y son algunas de las raíces del polinomio complejo. Entonces, P tiene al menos grado cinco. Ya. Lo poco que hicimos en polinomio complejo es lo que viene, nada más. ¿Qué dice un polinomio complejo? ¿Qué se cumple? ¿Se cumple qué teorema? A ver. Cardano. Exacto. Teorema de Cardano-Bieta. ¿Qué no se cumple? ¿Qué no se cumple? La paridad. En general no se cumple la paridad. O sea, puede cumplirse en algún caso, pero en general no. No es que algo que como te imponga, ¿no? Sí o sí se cumple. No, no necesariamente. Entonces, si tengo el menos y. No, no, no te puedo garantizar que esté el i. No te puedo garantizar. Si está el dos y, tampoco su conjuga menos dos y. O sea, solamente pueden estar ellas tres. Dice, ¿tiene al menos de grado cinco? No, puede ser de grado tres. Puede ser así el polinomio. Zeta menos uno. Zeta más i. Y Zeta menos i. Y no va a pasar nada. Ese va a ser el polinomio. Puede ser ese caso. Entonces, ¿tiene al menos grado cinco? Falsa, pues. Dice, segundo, el polinomio posee al menos una raíz real. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ese polinomio posee al menos una raíz real? ¿Qué dicen? Verdadero, falso. Ya. ¿Y quién es esa raíz real? Si me dicen que posee al menos una raíz real. El uno. Ya. ¿Seguros? Ahora no hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Supongamos que existiera. Que existiera esa raíz real. Te pregunto. Si es una raíz. Eso evaluado en el polinomio. Le elevo a la sexta más uno. Eso te tiene que dar cero. Eso es por definición de raíz. Ahora te pregunto. ¿Existe una raíz real que elevado a la sexta. Le aumenta una unidad. Y te dé cero. ¿Existirá un equis real? No, jamás. Nunca. Es falsa, pero, chicos. Parecía verdadera. Pero después te enteraste de sus intenciones. Ya. A ver, vamos con el tres. Peicos son dos polinomios complejos de grado tres cada uno. Posean raíces complejas, de las cuales dos raíces son comunes. Entonces, el tema Q posee tres raíces complejas. No necesariamente, ¿no? O sea, tiene la pinta de sí, ¿no? Puede ser que este polinomio sea de esta forma. Ya. Supongo que tenga estas tres raíces. Z menos I. Z más I. Y otra raíz que sea Z menos uno más I. Ya. Tengo otro polinomio que dice que tienen, también de grado tres, y que dos de sus raíces son comunes. O sea, el Z menos I y el Z más I. ¿Y cómo es la otra? La otra voy a suponer que es Z menos uno menos I. Dice que te están asegurando que la suma de estos dos polinomios poseen tres raíces complejas. Pero si nosotros sumamos estos polinomios, ¿qué obtengo acá? Obtengo que acá dos términos o dos factores se repiten. Es como que factorización, copio y pego. Ahí está. ¿Y qué hago con esos dos factores que no son comunes? Ellos dos. Sumo, ¿no? Al momento de sumar, ¿qué tengo ahí? Dos Z menos dos I con menos I se van. Bueno, este polinomio tiene dos raíces complejas y una real. No necesariamente va a tener las tres raíces complejas. Por tal motivo es falsa. En conclusión, todas son falsas. Ajá. ¿Por qué la segunda era falsa? Porque te dice el problema que este polinomio posee al menos una red real. Y si tú ves que existiera una red real, esto evaluándolo, digamos, un X, te tiene que dar cero. Y un número real elevado a la sexta, le sumo uno, te da cero. Eso no es un número real, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier número real elevado a la sexta es mayor o igual que cero. Le sumo uno, eso es mayor o igual que uno. Nunca te va a dar cero. ¿Ok? Todas son falsas, chicos. Ya. A ver, vamos a hacer lo que te voy a pedir, te voy a dicho, de las exponenciales sin ecuaciones. Y ya con eso nos despedimos, ¿ya? Me regreso a mi pokebola. A ver. Acá están. Estos problemas que son, parecen, son fáciles, la verdad. Pero hay que tener un, un truquito, ¿no? En la, la técnica que te enseñé en clases. Hicimos por ahí un, un par de ejemplos. Y ahí era. No me deje ya. A ver, ¿qué les he hecho cuando vienen ecuaciones con logaritmo y exponencial? Ustedes tienen que llevarlo a, siempre a restas. Tanto resta exponencial con logaritmos. Acá solamente hay un logaritmo de x. Y el menos uno, el menos uno lo escribo como logaritmo neperiano de uno. No, de e. Disculpen. Logaritmo neperiano de e. En base e, eso es uno. Ya. Acá puedo factorizar. Factoriza acá un menos. Factoriza acá un dos a la x. ¿Qué te queda? Dos a la x. Por x a la quinta. Más uno. Y acá menos. x a la quinta más uno. Menor que cero. Ya. Propiedad que he comentado en clases. Cuando la base es e. Donde e es un número mayor que uno. Toda esta expresión lo reemplazo solamente por lo dentro. Es decir, x menos e. Acá factoriza. x a la quinta más uno. Por dos a la x. Menos uno. Menor que cero. Pero acá hay algo. Algo como que oculto. Como acá aparece el logaritmo neperiano. Eso tenga lo presente. X es mayor que cero. No puede ser negativo ni cero. Por para que esté bien definido el logaritmo. Y si x es mayor que cero. Le elevo a la quinta. Y le sumo un número positivo. Se va. Entonces solamente me queda x menos e. Y este uno lo escribo como dos a la cero. Como la base es mayor que uno. Esto se reemplaza con los exponentes. Es x menos cero. Menor que cero. Por lo tanto el conjunto solución. Sería de cero a e. Pero lo intersecto con la restricción. Que es mayor que cero. Y me da lo mismo. Y eso sería el conjunto solución. ¿Qué tal chicos? ¿Por qué x menos e? ¿Eso es lo que ya puede repetir? Ya. Está bien. Está bien. Ya. El 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 truco es el siguiente. Acá lo voy lo voy a voy a buscar ese truquito. Para que me entiendan ya. Porque quizás un un radio. Entonces. Luis licenciatura de un alumno que estoy asesorando. Ya. ¿Dónde está? Un ratito. Logaritmos. ¿Dónde está logaritmos? Un ratito. El truquito es este. A ver. ¿Dónde está? Acá está el truquito. Esta es la técnica. Esta es la técnica. Ya. A ver. Esta es la técnica. ¿En qué consiste la técnica? Mira. Si tú tienes una ecuación. Tienes un término de la forma bx menos b a la a. Siempre resta. Si la base. Lo que está abajo es mayor que uno. Lo vas a reemplazar por x menos a. Solamente los exponentes. Si la base está entre cero y uno. Lo reemplazas por a menos x. ¿Ok? Es como lo anterior. Pero por un menos nada más. Lo mismo sucede cuando tú tienes resta logaritmos. Repito. Siempre resta exponenciales y resta logaritmos. Acá te fijas en la base. Si la base es mayor que uno. Se reemplaza por x menos a. Lo que está dentro del logaritmo. Pero si la base está entre cero y uno. Lo reemplazo por a menos x. Ese es el truco. Esa es la técnica. ¿Y cómo aplico acá? El uno es logaritmo neperiano de en base. Cuando tengo que lo evalúo en la misma base. Eso es uno. Por peor propiedad. Y como la base. El número neperiano. E mayor que uno. Eso es reemplazado por x. Y el e. Ahí está. De igual forma acá. Acá era dos a la x menos uno. El uno es dos a la cero. Como la base es mayor que uno. Lo reemplazo por x menos cero. Ahí está el truquito. Ok. Ya está. Muy bien chicos. A ver. Vamos a hacer otro problema del mismo truquito. De la misma jugada. Para que vean que se acostumbre. Mi logaritmo favorito es el. Ya. A ver. A ver. Ya. Vamos con. ¿Dónde está? Ya. Este problemita. Ya. Dos mil tres. Ahí está. Otro problema parecido. Ya. Pero este problema. Si sale rápido. Pues no. Pero o sea. Tú tienes que fijarte en todo. ¿No? La exponencial. ¿Cómo es? Positiva. Valor absoluto. Siempre valor. Valor mayor. Igual que cero. Un número mayor. Igual que cero. Más positivo. Este es positivo. Lo descarto. Nada más. Al toque. Nada más. Profe. ¿Qué ha usted? Me ha dicho. ¿Qué debe ser? Reste logaritmos. Este uno. ¿Cómo le escribo? Logaritmo de dos. En base dos. Y aquí el logaritmo. De x cuadrado más uno. En base dos. De x menos tres. Menor o igual que cero. Ya pues muchachos. Como acá la base es dos. Dos. Y la base es mayor que uno. Esto lo reemplazo. Por dos. Por dos. Menos paréntesis. X cuadrado más uno. Se mantiene la misma posición. Operamos. Esto por menos es menos x cuadrado menos uno. Más el menos x cuadrado más uno. O sea, acá te queda operando. Menos x cuadrado más uno. Ya chicos. No me gusta trabajar con los negativos. Por menos a todo. Por menos que le afecte a él nada más. Sería x cuadrado menos uno. Por x menos tres. Mayor o igual que cero. Diferencia de cuadrados. X menos uno. Por x más uno. Por x menos tres. Mayor o igual que cero. Trazo la línea. Ubico los puntos. Menos uno. Uno. Y tres. Más, menos, más, menos. Pero el problema que me piden. Mayor o igual que cero. Entonces sería esta parte. Pero el x no puede ser negativo. Acá no hay problemas. Yo sé que el logaritmo aparece acá con x. Pero x cuadrado más uno siempre es positivo. No hay restricciones. No hay nada que te impida que x puede ser negativo o positivo. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería el conjunto de solución? De menos uno a uno. Unión de tres a más finito. Y asunto terminado. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? Ya se están acostumbrando. Todo está abierto. Ah, uy. Todo tiene que estar cerradito. Sí. La costumbre. Siempre abierto. Se nos sume uno. Uno a tres a más infinito. Ahí. Quería ver si estaban atentos, pues, chicos. Quería ver si estaban atentos. Esa es la técnica. Ya. Una yapita más y ya cerramos el kiosco. ¿Ya? A ver, ¿cuál es otra? Acá había una bonita. ¿Dónde está esa bonita? Ahí está. Es fresca. Bueno, no tan fresca, ¿no? Pero una de las que tengo guardada acá. Ahí está. Ya, muy bien. Ya está. Ahora, seguir volando en química. Ya. Ok, chicos. Ya. Mira. Este x que está acá, así aparece el logaritmo de x. Entonces, este x tiene que ser positivo. Recuerda que ahí x no puede ser negativo ni cero. Pero si x es positivo, mira, me doy cuenta que x más 10 va a ser mayor que 10, ¿no? Sumarle 10 a ambos lados. Y si le aplico logaritmo en base 10, se mantiene el orden. O sea, esto sería logaritmo de x más 10 en base 10, mayor que logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10, por cultura general, en base 10, esto es 1. Pero mira qué cositas. Esto es mayor que 1, más 1, todo esto es positivo. Fan, lo elimino. Ojo que lo puedes eliminar siempre cuando a la derecha o a la izquierda. Depende del caso. Este el 0, ¿ah? Si acá hay un 1, no puedes eliminar así, ¿ah? Tengo mucho cuidado de ese detalle, ¿ah? Solo se elimina si es positivo o negativo. Y si está el 0 a la derecha o a la izquierda. Se va. Entonces, me quedo con ellas dos. Ya, tú ya sabes cuál es el truco que viene, ya. El 3 lo escribo como logaritmo de 8 en base 2. Porque 2 al cubo es 8. Profe, el 3 que está ahí no tiene la forma de una exponencial. Ajá. Lo esfuerzo. ¿Cómo lo escribo? 2 logaritmo de 3 en base 2. Mira, base 2, base 2. ¿Y qué te queda? Te queda el 3. Propiedad de logaritmos. ¿Ok? Entonces, como en ambos casos la base es mayor que 1, se mantiene las expresiones de adentro. X menos 8. Y acá sería X menos logaritmo de 3 en base 2. Pero tú sabes que el logaritmo de 3 en base 2 es 1 comitantos. O sea, por acá está el logaritmo de 3 en base 2. Y acá está el 8. Más, menos, más. Lo que yo quiero es esta parte. Pero recuerda que la restricción es de 0 a más hacia adelante. El 0 está por acá. Lo intercepto. Por lo tanto, el conjunto de soluciones de logaritmo de 3 en base 2 hasta 8. Y eso es todo, chicos. Se terminó. Así me dijo. Ya, pues, jóvenes. Ha sido un gusto, un placer. Ahorita les voy a compartir el archivo. Por favor, estudien, practiquen. Ya eso ya. Examen. Parcial. Ya. Por favor, estudien. No se descuiden. Ya falta poco para acabar el ciclo. Ya. Ahorita les comparto, ya. No, no me escriban porque si no voy a enviarles solo a una persona. Un segundito, un segundito. A ver, ¿dónde está Repax? Esamen. Parcial. Ya. Ok. Acabo de enviarlo, chicos. Ok. Cuídense bastante. ¿Les llegó o no les llegó? Ya. Sí les llegó. Y ok. Nos vemos. Bye, bye. See you.